Desde un punto del planeta, los corresponsales Zapps Grupero traen para ti el reporte. Hoy es la noche especial para Primos MX en donde celebran dos décadas de carrera y por supuesto vamos a ser testigos de todo lo que traen, incluyendo Mariachi como ellos dicen, algo nuevo y fresco dentro de su carrera y por supuesto con todos sus éxitos. Quédate aquí en Zapps Grupero porque te vamos a dar todos los detalles y te vamos a traer todas las canciones que pasen esta noche aquí en la celebración de los Primos MX, 20 años de carrera. ¡Vamos! ¡Vamos! Hola, mentirosa, qué sorpresa encontrarte, queda justamente a pesar de que me atañaste. Oye, no me encuentro esperado, es de la persona que más me ha desesperado No era mentirosa, que me encuentro sin duda, por el que te hago, no te voy a caer No sé si tengo mucho verdad lo que hiciste, que por el que vives es un grave imposible Otra noche que no, la que te ha ido muy mal, ya no luces como antes, ahora te va a espantar Algún igual te ves, un temblante me dice, que he llorado bastante, no te voy a caer No te voy a caer, no te voy a caer, no te voy a caer, no te voy a caer No me encuentro esperado, una noche maravillosa, que tú es también feliz No es una buena persona, pero bajo mi esposa. Manos... En tu vida nunca te damos la noche, todos carinciamos En tu cuerpo te llaman a nadie para ser en ala Se me ha tocado esperarte nervioso desde algún lugar Se me ha tocado escuchar tu voz en toda la eternidad Se me ha tocado decir una frase y dejarla tu imaginación Que yo sos mío y un secreto te entrego a mi conversión Se me ha tocado tu voz en toda la eternidad Se me ha tocado un pie en seducenme Se me ha tocado formarme con tu cariño, ven Que sin ti yo no sé qué hacer Se me ha tocado probar y te acércate Se me ha tocado cuidar y te abrazarme Se me ha tocado vivir y morir otras vidas por ti Se me ha tocado con tu piel Uy, sé en mi vida lo que faltaba Lo que imaginaba, lo que tantas veces soñé Eres para mí lo más importante Pero es tan necesario como respirar Mi amor yo soy un niño que de amar Es mi amor todo el oro que me voy a cambiar Es que sin ti ya no tengo nada Me robas el aire a ver tu mirada A todas las horas de adorir me amas Para preguntarte si tanto me amas, tú eres mi dolor, me robas el alma, ya quiero que llegue, en ti es mi madre. Para preguntarte si tanto me amas, en un lecho de rosas, tú eres mi madre. Sin duda alguna, una de las mejores noches para Primo CMX en estos 20 años de carrera, por supuesto haciendo un recorrido por todos sus éxitos y dejando un excelente sabor de boca y prometiendo más sorpresas para las próximas fechas. Yo soy Mike Escobedo, reportando desde el Lunario, aquí en la Ciudad de México. Alan Renoso en las cámaras y recuerden, Saps Grupero, en todos lados. ¡Gracias!